Con el recreto lo que se hace es que se regula las características que tienen que tener esas plazas de difícil cobertura, con lo cual se abre a que puedan existir plazas de difícil cobertura en otras áreas de nuestra comunidad autónoma. Y lo que es novedoso y no existía hasta ahora es las plazas de muy difícil cobertura, que son aquellos lugares donde la asistencia sanitaria puede verse lesionada o puede verse afectada por el déficit de profesionales.